Ay, mi amor, yo te confieso Que por las noches yo te extraño Y que deseo tus labios y me muero por un beso Y como ahora tú estás solita Pues te prendo una velita y yo por ti a mi Dios le rezo Pa' que me haga el milagrito Y mañana vuelva a casa y te tenga de regreso Porque yo te quiero y tú no entiendes eso Ay, mi amor, yo te confieso Que por las noches yo te extraño Y que deseo tus labios y me muero por un beso Y como ahora tú estás solita Pues te prendo una velita y yo por ti a mi Dios le rezo Pa' que me haga el milagrito Y mañana vuelva a casa y te tenga de regreso Porque yo te quiero y tú no entiendes eso Ay, mi amor, yo te confieso Oh, my God Por you, my love Me muero por un beso Oh, yeah, 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 yeah Regresa, que te necesito Que yo te quiero como un meco azucilito Si no te tengo, siento que me debilito Y a mi mamá me muere y me voy a dormir con Cristo Si te tengo pa' esperar No me importa el tiempo, por ti esperaré Aquí en el mismo lugar Donde si vuelves bien rico te lo haré Y yo te juro que arrepentí tú estoy Y que otro hombre yo soy Que todo va a cambiar después de hoy La mejor versión de mi peso es que voy Ay mi amor yo te confieso Que por las noches yo te extraño Y que deseo tus labios y me muero por un beso Y como ahora tú estás solita Pues te prendo una velita y yo por ti a mi Dios le rezo Pa' que me haga el milagrito Y mañana vuelva a casa y te tenga de regreso Porque yo te quiero y tú no entiendes eso Ay mi amor yo te confieso Oh my God Por you my loca Me muero por un beso Ya 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 Mi amor, yo te confieso Baby, that's it simple You remember that days when you and me Promise, with the pinky promise and the bitch Forever love, I miss you, I wanna see you again I wanna kiss you, you miss me, don't like me En English, y en español también Oyo, my love, pa' que te enamores, pa' que te enamores, tú